...organizada por el gobierno de la ciudad de Chajarí, que tiene como objetivo principal homenajear a las mujeres en su día. Cabe recordar que se iba a realizar el domingo pasado, pero debido a las condiciones malas del tiempo se tuvo que posponer y por eso lo estamos llevando adelante hoy. El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Este año hemos decidido destacar como tema fundamental la inclusión laboral y en esta línea de acción se va a trabajar todo el año a través de capacitaciones en oficios y programas específicos. Es por ello que en un momento de la noche vamos a reconocer a cuatro mujeres de nuestra ciudad, pero para dar inicio a esta velada vamos a comenzar con un show musical que también nos va a acompañar luego del reconocimiento a estas cuatro mujeres. A partir de una idea de Betis y Viero, de juntar un grupo de mujeres talentosas que tienen una misma pasión, la música y la danza, es que surge este grupo tan hermoso y que ya se ha presentado en varios eventos. Hoy está homenajeando a la mujer con el apoyo y la firmeza de excelentes músicos varones y también bailarines que quieren brindar su reconocimiento a cada una de las mujeres que Dios puso en esta tierra. Los va a acompañar el ballet municipal que es dirigido por Andrea Sosa. Les brindamos un fuerte aplauso a ellos que conforman Sentir Femenino y que van a presentar hoy aquí, Pienso en Ti, Mujer. Pienso en Ti, Mujer. Solo le pido a Dios que el olor no me sea indiferente, que la rejeja poder que no me encuentre, con la Fría y el olor no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que el olor no me sea indiferente, que la fría y el olor no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que el olor no me sea indiferente, Que no me abofeté en la otra mejilla Después que una garra me aranió este sueño Que no me abofeté en la otra mejilla Después que una garra me aranió este muerto Solo le pido adiós Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Oh, no eres mi amor, Dios Que en la guerra no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido adiós Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que en la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me sea indiferente Andrea Sosa Que en la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me sea indiferente Muchas gracias Andrea Sosa Gracias Y con la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me sea indiferente Muchas gracias ¡Aplausos! 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 No me olvido, ven a compadre de aquellos bailes que hacen ahí. No, 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 no. que se limpia tan mal la vida, que así se olvida que hay que sufrir. En paradas y brina en barra, una guitarra, bombo y violín, y unas bandas nos dan guitarra pa' que la barra pueda seguir. Y que falten esos coleros viejos puenteros que hagan reír. Para las otras dos, para las del norte sí, para las décimas mis ansias rotas están allí, para cantarles mi alma en esta santa que canto aquí. ¡Qué punto hermoso acá tenemos amistades! Gracias a todas las personas que componen y están presentes en el Gobierno, y a todo el público en general, a nuestras familias, a nuestras amistades, al querido público presente. Quiero decirles que hemos denominado Piensa en ti, mujer, por algo tan lindo, ¿no? Decíamos con las chicas, ¿qué les parece que ellos quisieron estar detrás de nosotros? Porque yo creo que muchos van a coincidir conmigo, creo que todos. Tanto el hombre como la mujer, en este caso la mujer, qué alegría, qué felicidad es cuando tenemos el respaldo del hombre, eso que nos están cuidando las espaldas, el que nos está acariciando, la persona que nos cuida. Y por eso quisiéramos que esto que quisimos presentar acá llegue al corazón de todos ustedes, porque es el anhelo que todos tenemos de poder vivir mejor, sin violencia, sin esas cosas que duelen mucho el alma, pero sí saber que estamos acompañadas por los varones, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras parejas, por nuestros maridos. Es un orgullo por este mundo. Así que, ¿qué piensa en ti, mujer? Nuestros grandes músicos detrás, como también están los bailarines. Andrea quiso presentar un grupo de mujeres también, pero también poner bailarines, porque de eso se trata, de poder vivir en esta vida hermosa, vivir en paz, vivir felices. Y decirles que se puede y ese no a la violencia y esas cosas hermosas que las mujeres, tanto a las mujeres como a los varones nos merecemos. Así que, por eso piensa en ti, mujer, y este es el nombre que quisimos poner. Sentir femenino. Hoy estamos entregándolo, como las anuncié, Silvina Velo, Camila Echeverry, a Mónica de Colín, a Andrea Sosa y quien les habla. Porque sentir femenino se va renovando continuamente, porque a veces por cuestiones laborales o por cuestiones personales de cada una, a lo mejor en algún espectáculo, alguna de las chicas no puede estar, pero siempre se van sumando, como en este caso, la voz tan angelical y esa voz joven y, la verdad, que muy bonita de Camila. Así que, hoy estamos con esto. Gracias, gracias. ¡Vamos! El río va cruzando tanta intensidad, buscando loco azul en el mar, igual que su la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca siempre a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida no se enfoca y siempre pide más, nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre, cantando con el alma cada día. Y el río va corriendo hacia la intensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Vos y yo, buscando como el río al mar, sabemos que para llegar, tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida no se enfoca y siempre pide más, nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, cantando con el alma estremecida. siempre, cantando con el alma cada día. a ver cómo se está escuchando esto. Y en este tema tan hermoso que viene ahora, es un homenaje a tantas Marías, Raquel, Estela, Margarita, Hilda, y tantas pepas que hay en este mundo. Es realmente un homenaje a todas esas pepas que hay por el mundo. Y hay muchas. Esas que realmente hacen magia muchas veces para criar a sus hijos. En la voz de esta joven, hermosa chica, Camila, con ustedes, señoras, señores. Muchas gracias. Gracias. La mesa bajo la panca, traía olor a pan fresco, la fe de sus cinco hijos. Agresaban, agradeciendo, gracias de don, señor, y al lado de tu gran poder. Por tu caridad y amor, hoy nos diste de comer. Mayor, hace una cena, se tomaban las manitas. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Soy Gabriela Auri, la presidenta del área de familia. Es un honor para el gobierno de la ciudad de Chajarín estar homenajeando esta noche a estas cuatro mujeres en representación de muchas mujeres que trabajan codo a codo en una sociedad que no siempre que no siempre las reconoce. Hoy leía un comentario en el Facebook que decía ¿por qué si somos iguales tenemos que homenajear a estas mujeres? porque lamentablemente nuestra sociedad por muchos años no le dio el valor a la mujer que tiene porque lamentablemente todavía existen muchos lugares donde la mujer realiza el mismo trabajo que el hombre no recibe el mismo salario, donde todavía hay muchas mujeres que no pueden ingresar a trabajar por el solo hecho de ser mujeres. Porque son madres, porque entonces en ese trabajo no se permite que la mujer tenga hijos. Entonces, para nosotros es un honor reconocer a estas mujeres. Queremos agradecer a Sentier Femenino que nos está acompañando esta noche. Agradecer la calidez con la que los sindicatos recibieron nuestra propuesta de homenajear a estas mujeres. El orgullo que sintieron las autoridades de poder galardonar a estas mujeres porque es un honor para ellos también demostrar que tanto en el sindicato de la fruta, de la madera, en el sindicato de camioneros, en la UOCRA, que ellos respetan los derechos de las mujeres y consideran que las mujeres son iguales a los hombres que tienen la misma posibilidad de acceder a un trabajo, de cobrar un salario. Entonces, un aplauso muy fuerte, pero muy fuerte para estas mujeres y todas las mujeres. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle a la autoridad que está presente, a los vecinos que nos están acompañando. Traerle el saludo del Intendente Pedro Calimberti, que hoy no nos pudo acompañar. Y la verdad que es un día de inmensa alegría. Como dijo Gabriela, estamos aquí para festejar, para festejar el derecho que tienen cada vez más las mujeres, gracias a su esfuerzo, a su dedicación y lo que han logrado a través de la historia, ¿no? De poner esto en alto. Y bien lo decíamos el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, el lema internacional es aquí, ahora, hay que defender los derechos de las mujeres, tanto en la parte rural como urbana. Y qué mejor que eso que destacar a estas compañeras que han sido elegidas dentro de su sindicato, por sus mismos compañeros de trabajo, representando en cada lugar de trabajo a la mujer. Y tener este lujo de sentir femenino y de ballet municipal, que la verdad que tenemos unos artistas impresionantes en Chacarí que debemos valorar día a día y demuestran el talento. Así que agradecerle especialmente a ella, a los músicos que lo acompañan de primer nivel. Y la verdad que para nosotros es una inmensa alegría hoy poder estar festejando y reconocer a estas mujeres que son, como dijo Gabriela, representativas de un montón de mujeres. Y nosotros día a día, desde el Consejo Deliberante, con las concejales, estamos queriendo cada vez más llevar esa lucha y que la igualdad en el trato, la igualdad en la inclusión laboral, la igualdad en lograr que cobren lo mismo. Hoy siguen cobrando en muchos lugares, menos por ser mujeres. Hay que seguir luchando para que cobren la igualdad de trabajo y la igualdad de remuneración. Así que agradecerles la presencia de ustedes y sigamos festejando el día, reconociendo a estas cuatro mujeres y disfrutando de este hermoso espectáculo. Muchas gracias. Ahí está, muchas gracias Marcelo, gracias Gabriela. Vamos a reconocer ahora mujeres, como ya lo anticiparon ellos, que realizan tareas laborales no convencionales, fomentando la incorporación de mujeres en distintos oficios. Estas mujeres han sido seleccionadas por cuatro de los sindicatos de la ciudad y sus autoridades se encuentran presentes para la entrega de estos premios y por supuesto para acompañarlas. Vamos a empezar por el sindicato de la fruta. Ellos han elegido a esta mujer por su trayectoria en estos 22 años de trabajo. Es muy buena mujer y gran compañera. Se ha desempeñado laboralmente en empresas de citrus de nuestra ciudad. Su tarea más precisamente es descartadora y clasificadora de fruta. Vamos a invitarla aquí al escenario y le vamos a brindar un fuerte aplauso entre todos dos a la señora María Adela Villalba. Y le vamos a presentar al presidente de la fruta, el consejero de la fruta de Francesco de Bordesán y también a representante del sindicato de la Junta, el presidente de la fruta y el presidente. El presidente de la fruta del presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora es el turno del Sindicato de la Madera, ellos eligieron a esta mujer porque trabaja hace 30 años y está pronta a jubilarse, siempre luchó por los intereses de todos los asociados de la Madera y es una persona muy sociable. La invitamos al escenario y le damos un fuerte aplauso a la señora Esther Siloni, convocamos a la directora de Educación y Gobierno de la Ciudad de Madrid, Mariela Monsanto de la Comunidad y a hacer entrega y también a los representantes del Sindicato de la Madera de Nueva Ciudad que se acerquen para hacer entrega al consiguiente. ¡Gracias! 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 Muy bien, quien sigue a continuación fue elegida por el Sindicato de Transporte, Aretra, Asociación Regional del Transporte. Ellos dicen, hemos estado en contacto con la secretaria de la mujer del Sindicato del Transporte. Si bien ellos nos comunicaron que no tienen a ninguna mujer inscrita allí, tomamos conocimiento mediante una comunicación con Aretra sobre esta chica, quien está iniciando su carrera profesional como camionera y que en un futuro va a contar con todos los beneficios que ofrece este sindicato. Ella no puede estar acá, pero va a recibir este reconocimiento a su profesor de Aretra, que es Aníbal Gutiérrez. Pero igual le brindamos un fuerte aplauso a Anaís Maricial Romero y a la secretaria de Ciudadanía de la Instrucción del Gobierno de Santería, la señora Silvia Gutiérrez Sola, para agregar nuestros conocimientos. Aquí se va al grupo presentante de Aretra, que quiere aceptarse el corazón. Vamos a aclarar que ella no está acá porque está trabajando, está viajando. Aplausos 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 ¡Gracias! Finalmente para cerrar este emotivo momento es el turno del Sindicato de Obreros UOCRA. Ellos han elegido a esta mujer en el marco de igualdad de género según lo estipulado a través de las constructoras. Esta mujer se desempeñó en la empresa Casas y Piletas como obrera de construcción en el año 2015. Vamos a convocar aquí con un fuerte aplauso a la señora Sara Liliana Clay, quien es reconocida por el Sindicato de Obreros UOCRA. ¡Gracias! 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 El amor de lo que no siente es tu heredad Es como si despertara la realidad La madre piensa un poquito, ¿qué va a pasar? Y un día después la gente llega a tomar El vino se necesita y empieza a hablar Hablar de lo que no quiere, que no va a pasar Traigan el vino masito, saca el bacán El rico en el sacañado, ahora que empieza a hablar El vino y vino bueno, que ha de gritar su verdad Que ha de cantar para el mundo su canto de libertad El vino y vino bueno, que ha de gritar su verdad Que ha de cantar para el mundo su canto de libertad Esta vez lo vi a un borracho como diciendo un refrán El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular La palabra chupa en el suelo tanta sangre fraternal Que hay en la tierra verdida Que clama al cielo y está juntando seres de siglo Buscando hacerles escuchar La sangre de los hermanos que amamos y ya no están En nuestro muerto querido que nunca nos dejarán En los que dieron la vida por el que amaron de verdad Los que le hicieron morirse por no saber reaccionar Los que encontraron la muerte buscando la libertad Los que dejaron sus huesos en malvillas y soldados Como raíz enterrada que anuncia de brogar Tenía la zona y borracha pensando bien que es verdad El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular En su corazón. Genial, por igual En su corazón. ¡Gracias! 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 Sácalo acá. Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Hola. Hola. Pezuñas que levantan y el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un salto en la contienda. Al morirse aquella tarde queda un charco de sangre y un pan pa' menos en la sierra. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que nosotros estemos esta noche acá. Muchísimas gracias. Y nosotros todo es de corazón, le ponemos el alma, la vida, nos gusta muchísimo lo que hacemos y por eso, muy agradecidos, dejamos de que hoy nos estemos acá justamente homenajeando a la mujer. Muchísimas gracias a todos. ¡Aplausos! Calla, 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 la duda me le va a soltar. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. En los álamos comienza, en el molino termina. En los álamos comienza, en el molino termina. Calla, 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 call Tradicionales boliches, los majer y los piratas Tradicionales boliches, los majer y los piratas Venden cruzando las vías, los majer y los piratas Venden cruzando las vías, los majer y los piratas Cuando este aviento, allá en el pueblo se juntaban Venden cruzando las vías, los piratas Siempre lo nuestro cantaba Venden cruzando las vías, los majer y los piratas Siempre lo nuestro cantaba Calle angosta, calle angosta Si me hago al lado, lo choco Juntos, juntos, juntos Ya estaba a lo pico en la tonada Calle angosta, calle angosta La reina que era sola Andalá PIete Me siento tan feliz de tener a mi creación acá adelante. ¡Qué belleza! ¡Qué amistad a mi familia! Y la familia de cada uno de estas grandes personas que estamos hoy en el escenario. Muchísimas gracias. Seguimos porque la verdad que estamos de pie. ¡La UMA! ¡La UMA! ¡Aplausos! Si pasa por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. ¡Aplausos para todos los grandes margarines! Es una de tus recuerdos, de amores y de nostalgia. Por eso me he entrelazado, impresor, mirado y la gana. ¡Aplausos! 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 Será el noche de carretero que va aportando palinos para llegar a los brazos donde me espera un cariño. ¡Aplausos! 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 Son tantos de mala noche que pasa a subir ante el río Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por el vacío Seguro que algún morador se va a usar por ejemplo Y en el instante de tu pareja mi despedida, mi amor, mi amor Y en el instante de tu pareja mi despedida, mi amor Adiós, lucerito alma, ya no dejo de olvidar Que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, lucerito alma, adiós, lucero foral Y en el instante de tu pareja mi despedida, mi amor Bajo mi canción esta compra te durará Como un recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná Como un recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná Adiós, lucerito alma, ya no dejo de olvidar Que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, lucerito alma, adiós, lucero foral Si te dicen alguna vez que me oyeran a mi cantar No lo olvides, lucero mío, que yo canto para olvidar No lo dudes, lucero mío, que yo canto para olvidar Adiós, lucerito alma, ya no te podré olvidar Que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, lucerito alma, adiós, lucero foral Que amor están y mate de inspiración Yo qué no hay nada Que amor está risa Que amor está risa Y yo key La verdad que está buen Muestra Silvina Beno, una gran exponente del bandochón. 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 Gracias. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Yo jamás lo viviré, mientras viva llegaré, a un recuerdo querido, porque en el charco ha sido un rondo de paz en mi vida. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Escuché volver primera, cuando esté voz de la dena, el amor de mi vida. Por eso lejano llego, te recuerdo más sincero, no sé expresar, te quiero hasta que te vuelva a ver. Mientras viva nieve, cuando me vuelvo a vivir, porque en el chaco has sido donde pase mi bien. Muchísimas gracias a todos, gracias por invitarnos, gracias por disfrutar junto a nosotros. Y bueno, ahora sí nos vamos con este tema que va a interpretar Silvina. ¡Muchísimas gracias! Silvina 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 Gracias.